Y me eches mentiras Porque vas a no quedarte en la calle Tirado y perdido, cambiando tu vida Yo te dije, piensa lo que dices Tú ves que la vida es como un solubio Y me eches mentiras, y me eches mentiras Y me eches mentiras Cuando tú me sientes bonitos Te arrojó a tu alma Eso duele mucho Y a tu alma 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 Que tu cuerpo se teque Y que de repente Se nos lleva el viento Por amor Y a tu alma Y a tu alma ¡Suscríbete al canal!